El programa de financiamiento y acompañamiento técnico a emprendedores y pymes de nuestra localidad. Sin dudas, para nosotros es una noticia muy importante, es una línea de financiamiento inédita dentro del municipio. Y bueno, queremos contarles un poco los detalles de eso y dejar abiertos luego a preguntas que seguramente van a surgir. Bueno, la línea de financiamiento, como les decía, también viene con acompañamiento técnico de parte del equipo técnico de la Secretaría de Turismo y Producción. Y este acompañamiento técnico va a tener una duración de 12 meses. El financiamiento desde hasta 3.000 módulos con una tasa de interés del 1% mensual. Tiene un periodo de gracia de 6 meses y un plazo de devolución desde hasta 48 meses. ¿El monto aproximado a 3.000 módulos? 3.000 módulos son 300.000 pesos. Hoy el módulo está a 100 pesos. Así es que, bueno, seguramente el año que viene ese monto va a ser diferente. Bueno, además de contarles esto, que esta línea no solo es para emprendimientos nuevos, como les decía, también es para pymes que ya estén funcionando. Y la intención es que esta línea sirva para incrementar, no solo la escala, sino también el agregado de valor de los emprendimientos de las pymes que quieran lanzarse y cambiar justamente su escala. Entonces, con respecto a esto, la línea puede ser utilizada para diferentes rubros, como por ejemplo la adquisición de materia prima, como también mejoras en infraestructura, obtención de certificados, de registros, también para consultorías. También puede ser utilizada para acciones de promoción del emprendimiento o de la pyme. Es decir, el uso es abierto, es diferente a otras líneas, es el 100% de financiamiento del proyecto, un proyecto que por supuesto va a ser evaluado en base a ciertos criterios, que es importante tener en cuenta y que en definitiva es lo que nosotros consideramos que es hacia donde tenemos que ir con las empresas en la localidad. Este proyecto estuvo pensado desde hace ya varios meses, estamos contentos que se haya salido ahora, pero lo venimos trabajando hace varios meses, también en conjunto con la universidad, con la Facultad de Ciencias Económicas de la Patagonia, con quien se planificaron las acciones de capacitación para estos postulantes a la línea, como hacer una primera capacitación que va a ser la de oportunidades de negocios, que va a ser justamente mañana en el marco de estos festejos de la semana del emprendimiento. Y bueno, luego van a suceder otras capacitaciones, como hacer la de modelo de negocios o como hacer la de flujo de fondos. Estas capacitaciones las pueden tomar los postulantes para así hacer una presentación del proyecto más completa, entonces tener más posibilidades de acceder al financiamiento. Además de esto, que no lo dije al principio, es un fondo rotatorio, es decir, que a medida que se vayan devolviendo las cuotas, va a estar disponible para que otros emprendedores, otras pymes puedan tener acceso a este financiamiento. Claro, sí, la tasa es del 1% de interés mensual y se devuelve en 48 cuotas. Así que bueno, la verdad es que es un crédito muy accesible, es inexistente hasta hoy en nuestra localidad y es difícil de encontrar en cualquier lugar. ¿Cuál es la documentación que se requiere? Bueno, en principio se va a facilitar un formulario que es el aprobado también por la ordenanza, un formulario que también contiene un flujo de fondos, que es esto que les diga que nosotros podemos acompañarlos en la elaboración de eso. Las facultades de ciencias económicas de la universidad, que venimos trabajando en conjuntos, van a trabajar para capacitar a los emprendedores de las pymes para que lo puedan realizar. Y la otra documentación que hay que presentar, bueno, es DNI con domicilio en la localidad, libre de deuda municipal y simplemente eso. ¿A partir de cuándo pueden ya presentarse los proyectos? Los proyectos ya pueden ser presentados, ya estamos recibiendo. La primera charla con la universidad va a ser mañana, como les decía, en el marco de la Semana del Emprendimiento, en el CIEFAP, en instalaciones del CIEFAP, que es la ruta 259, kilómetro 16,24. Esta charla la va a estar editando la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia. Así que están todos invitados mañana a las 19 horas en el CIEFAP, para la primera de las charlas. Número, la verdad es que no contamos con ese número, pero sí sabemos que sin duda hay un montón de emprendedores y de pymes que están necesitando financiamiento y acompañamiento técnico también, que es importantísimo. El acompañamiento técnico en este caso no viene solo, sabemos que 12 meses de acompañamiento técnico implican también vinculación, que es el capital institucional, del cual los emprendimientos, por lo menos en un inicio, necesitan, en un inicio y en todos los estadios. Necesitan tener, necesitan contar para poder crecer y para poder avanzar en su empresa. Número sale de rentas generales de la municipalidad, de los fondos que cuenta la municipalidad, que tiene que ver con la administración, que nosotros hacemos de los mismos y que podemos contar con estos fondos para poder darle asistencia a los emprendedores de nuestra ciudad. Lo hemos hecho en la pandemia con el sector turístico, hemos ayudado en la medida de las posibilidades de la municipalidad, pero hemos podido salir al auxilio de empresarios y de emprendedores en el momento de la pandemia. Y hoy estamos utilizando fondos municipales para darle este acompañamiento a los emprendedores. El acompañamiento financiero que se necesita, con un aporte de hasta 300.000 pesos, pero además esto solo no alcanza. Entregar el dinero no alcanza para que un emprendimiento pueda funcionar. Ser emprendedor implica muchas más cosas que contar con el financiamiento y por eso es la capacitación, por eso es el acompañamiento que se le da desde la municipalidad. En conjunto con la universidad, esto hay que destacarlo. Y por eso es que yo digo que esto no lo hace solo la municipalidad, lo hace Esquel. Esquel tiene un acompañamiento hacia los emprendedores y estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para poder acompañarlos y para que puedan tener éxito en sus emprendimientos.